Volvimos Ramiro y bueno, ahora nos vamos directamente hacia Casa de Gobierno. Junto a Robina habrán declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa. Escuchamos. Así es María, buenas tardes. Resultamos declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo. Turística en Tucumán y a través de los medios con todo el pueblo de Tucumán. Porque la verdad que los resultados que hemos visto y que hemos tenido en este fin de semana largo creo que son muy importantes y nos pone muy bien. Y digo que nos pone muy bien porque de a poco con mucho esfuerzo y sacrificio del sector privado primero, con el acompañamiento del gobierno provincial y con algunas inversiones también del gobierno nacional a través de la gestión del jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, podemos hacer inversiones en diferentes lugares de la provincia. Pero fundamentalmente hoy queríamos referirnos a este fin de semana largo del 7 al 10 de octubre, un fin de semana largo donde hemos tenido muchos eventos en la provincia de Tucumán, donde hemos tenido niveles de ocupaciones muy importantes en la provincia de Tucumán y nosotros queríamos compartirlos y charlarlos con ustedes porque a nosotros nos parece que el turismo, no hay duda, que es una industria que dinamiza la economía de la provincia pero que generalmente y mayoritariamente genera puestos de trabajo genuino para Tucumán. Y nosotros como gobierno a eso lo valoramos mucho, lo valoramos y acompañamos la gestión de cada uno de ustedes. Así que yo simplemente agradecerle y darle la palabra a quienes maneja estadística, a quienes maneja los datos, de tal manera que se lo pueda transmitir a cada uno de ustedes y repito, a través de los medios presentes a todos los tucumanos. Así que Sebastián, presidente del Ente Turismo, tiene la palabra. Gracias señor gobernador. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Estamos con los presidentes de cada una de las instituciones que nuclean el turismo, presidente de la Cámara Tucumana de Turismo y de la Federación Argentina de Turismo, como la Asociación de Hoteles de Turismo también de Argentina, la Unión de Hoteles, Bar y Restaurantes, presidenta del Buró de Congreso y Convenciones, secretario de CAME en la provincia, presidenta también de la Asociación de Agencias de Viajes, presidencia también de Turismo Activo, la Asociación de Empresarios de Tafí del Valle. Agradecido a todos ustedes que representan y nuclean a todas las personas que trabajan en nuestra actividad y también a todo el gabinete, a todo el gabinete de la provincia, a todos los señores ministros y funcionarios que también nos acompañan junto con el gobernador, porque el fin de semana y cada una de las actividades que se han planificado a través del gobierno de la provincia, se lo ha hecho con el apoyo y con el compromiso de cada uno de estos ministros que también están acá acompañándonos. La verdad que es un fin de semana excepcional, un fin de semana cargado de eventos de gran magnitud y eso, muchos de los que trabajamos en la industria del turismo sabemos que este segundo semestre del año está asignado después de las vacaciones de julio por todas las actividades de turismo activo, tiene que ver con las actividades deportivas, las culturales, las académicas, y eso es lo que tuvimos este último fin de semana y por eso es que nos sentimos muy orgullosos, porque muchas de esas instituciones, muchas de esas empresas eligieron la provincia de Tucumán, siendo que tienen muchas otras provincias también en Argentina para poder realizar esos congresos, esos seminarios, esas carreras y sin embargo eligieron Tucumán por esa infraestructura y por ese trabajo denodado que tiene cada uno de los privados de la provincia para poder brindar calidad en los servicios. Así es como este fin de semana estuvimos desde el Transmontaña de Enduro, en la provincia de Tucumán, también con una participación récord de pilotos que han venido de todas partes de Argentina, cada vez me sorprende más de cuán lejos vienen, este último fin de semana tuvimos corredores de Tierra del Fuego, Mendoza, Neuquén, corriendo acá en la provincia de Tucumán, las fiestas, hablando de la cultura, del espectáculo, de nuestro arraigo, de nuestro folclore, tanto la fiesta del caballo en trancas como la fiesta en monteros que han sido realmente multitudinarias, congresos, seminarios, la verdad que hemos tenido un fin de semana colmado de actividades, un calendario muy nutrido. Y eso los turistas lo ponderan, lo buscan, por eso es que ya a principios de la semana pasada teníamos altas tasas de reservas previas, pero bueno, una cosa es la reserva y otra cosa es cuando se materializa con el check-in en cada uno de los hoteles que sabemos que luego eso repercute en la gastronomía, en el transporte, en los guías de turismo, a las agencias de viaje, y eso se dio así, no solamente repercutió, sino que incrementó a razón de las reservas previas que teníamos cuando se iba acercando este fin de semana último. Y la verdad que esto es la consolidación del turismo, ya no podemos hablar más de la reactivación del turismo. Yo creo que en este momento estamos directa y llanamente creciendo, ya no es reactivación, es crecer en materia turística en la provincia de Tucumán. Y eso quiero agradecerle a todas las personas que están involucradas, que con una gran resiliencia han podido salir de lo que nos llevó a la crisis y de la pandemia, pero hoy en día con este crecimiento creo que estamos diciendo que acá estamos. Y eso tiene que ver con muchas obras de infraestructura que la provincia de Tucumán está apostando en cada uno de los rincones, en el sur, bien lo saben, con las obras nuevas de escaba, parques nacionales, en la cual firmamos un convenio en lo cual fue solicitado por el gobernador Osvaldo Jaldo el nuevo puente del río Jaya que se va a edificar en este río, que es la conexión para entrar a un parque nacional tan importante como el que tenemos, que es el Parque Nacional Aconquija, con financiamiento del Banco Mundial a través de parques nacionales y nosotros desde la provincia. Y ahí le quiero agradecer al Ministro Garvich porque a través del Consejo Federal de Inversiones pudimos hacer el proyecto ejecutivo para que Parques Nacionales pueda hacer este nuevo puente que a nosotros nos favorece turísticamente a toda la provincia. Las obras del Museo Jesuístico de la Banda en Tafí del Valle, el Centro de Interpretación en San Pedro de Colalao, que ya llevamos 6 meses de construcción y nos quedan otros tantos más. La primera confitería, en la cual hoy he recibido ya la excelente noticia que es, si Dios quiere, el 17 de noviembre estaría... ¿17? ¿19? 19 de noviembre estamos inaugurando la primera confitería, algo también muy buscado por todos los tucumanos y la gente que nos visita. Las obras que estamos por arrancar en Colalao del Valle, con la hostería de Colalao del Valle. En diciembre terminamos las obras de la nueva hostería de la angostura. La verdad que se ha vuelto a tener ese ritmo de tener nueva infraestructura en turismo. Y no nos olvidemos de la promoción. Una cosa es cuando tenemos la infraestructura y luego es salir a mostrarnos, salir a venderlo, salir a publicitarlo. Y este gobierno, a la cabeza del gobernador, y le agradezco la confianza, cuando planteamos que era necesario sentarnos a conversar con las distintas aerolíneas, y las aerolíneas mismas nos pedían que a su vez promocionemos los destinos en sentido contrario, este gobierno lo entendió y lo hizo así. Y hoy en día tenemos una campaña muy fuerte en Bariloche, para lo cual tenemos un vuelo que nos une entre Tucumán y Bariloche, y el vuelo viene con una ocupación a pleno. Al igual que la campaña con Mar del Plata, y no estamos hablando de plena temporada de verano, estamos hablando de octubre. Y sin embargo los vuelos desde Mar del Plata hacia Tucumán vienen completos. Entonces estamos ampliando esa red de conectividad. Ahora Tucumán se está volviendo ese hub que todos buscábamos, con vuelos internacionales a Sao Pablo, con vuelos a Salta, con vuelos a las cataratas de Liguazú en Misiones, con vuelos a Córdoba, con 50 vuelos por 3 compañías distintas a Buenos Aires, sumando estos vuelos de Mar del Plata y Bariloche. Y vamos a trabajar para gestionar y traer muchos más vuelos. Así que yo creo que este crecimiento es un crecimiento en conjunto, por eso es que quiero agradecerle a todos, porque esto no lo hace solamente el Estado y no solamente los privados. Creo que esto es un entendimiento que estamos teniendo entre todas las partes que como un molde de rugby estamos empujando a todos para el mismo lado. Así que agradecidos a todos. Yo creo que este último fin de semana, como bien lo decía el Gobernador, dinamizó la economía de la provincia, generó empleo. Creo que ya vamos marcando una tendencia también para esa próxima temporada de verano, en la cual, como todos ustedes saben, el turismo tiene mucho que ver con la previsibilidad y esa previsibilidad la estamos arrancando hoy. Estamos dando los números de lo que fue este fin de semana, pero al mismo tiempo ya estamos trabajando en lo que va a ser la próxima temporada de verano en Tucumán, invitando a todos los argentinos y a los extranjeros que nos visiten, aumentando esa demanda, aumentando la cantidad de noches de pernocte, y eso a nosotros nos deja muy contentos. Este fin de semana creo que ha sido una clara muestra de esa materialización, de ese esfuerzo que ha tenido tanto el Estado como los privados, que hoy, repito, se materializa con números que por ahí son fríos, pero son la realidad de lo que nos pasa. Así que la verdad que muy contento. Los números que vamos a ver son, como siempre lo explico, tienen que ver con números estadísticos a través del Observatorio Turístico de la provincia de Tucumán, en la cual la conforma el sector privado, a través de la Cámara Tucumana de Turismo y todos sus asociados, el sector académico a través de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y el sector público, el ente de turismo y la dirección de estadística de la provincia para poder usar la metodología correcta y los números correctos. Y lo digo porque la verdad que lo conversábamos con el contador Viñuales hace unos minutos, tenemos un formato muy serio en la provincia de Tucumán de poder mostrar los números que muchas provincias no lo tienen al día de hoy y ojalá el resto de las provincias para poder saber números exactos lleven este mismo camino, que transiten este mismo camino tanto de público, privado y académico, porque es la manera correcta de poder saber unas estadísticas que sean firmes. La tasa de ocupación promedio que ha tenido la provincia de Tucumán ha sido en San Miguel de Tucumán del 95%, hemos tenido una variación entre el 2021 y el 2022 del más 3%, Tafí del Valle prácticamente un lleno total, 97% de ocupación, así que prácticamente ha dado sin variación con respecto al año anterior. San Pedro de Colalao, el 99%, San Pedro de Colalao realmente ha sido una explosión, tiene que ver con la fiesta del caballo, tiene que ver con las carreras de enduro que hubo ahí, y creo que mostrando estos números, creo que se consolida esa idea de cuando tenemos eventos en el interior de la provincia, realmente dinamizamos la economía y ustedes ven cómo impactó en la hotelería de San Pedro de Colalao. Y no son pocas las camas que tenemos en San Pedro de Colalao. Para contarles, en la provincia de Tucumán tenemos 12.000 camas legales, de las cuales 5.000 están en la capital, cerca de 2.500, 2.600 tenemos en Tafí del Valle, 2.700 tenemos en Tafí del Valle, y en San Pedro de Colalao deben rondar las 1.800 camas de alojamiento formal. Y sin embargo hemos tenido un pleno total. En San Javier un 90% de ocupación, que ha sido también sin variación, porque realmente ha sido alta, igual que el año pasado, y en Yerba Buena un 97% de ocupación, que es el más 4%. La verdad que como pueden ver, todas las localidades donde se han hecho muestreo han estado en el 90% o han superado el 90% de ocupación, y eso la verdad que para nosotros es muy importante. Y cuando uno ve también en los vuelos, cuando hace las mediciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, JetSmart, FlyBondi, vemos que en el último anuncio de Aerolínea Argentina, dijo que Tucumán tiene una de las tasas de ocupación más alta de todo el país, con más del 90% de ocupación en los vuelos que vienen a nuestra provincia. Tucumán continúa consolidándose como una de las provincias más fuertes turísticamente en el norte argentino. El promedio de ocupación hotelera y parahotelera para la provincia ha sido del 96% para este fin de semana largo. Del 7 al 10 de octubre, la provincia recibió de impacto económico generado por turistas alojados en hoteles, parahoteles, casas de familia, establecimientos extrahoteleros, estimado a base de pernocte y gasto promedio diario, que tiene que ver con la gastronomía y regalos tipo artesanía, 210 millones de pesos entre el 7 al 10 de octubre de este último fin de semana. La verdad que son números muy buenos, nosotros estamos muy contentos por cómo se ha manejado este fin de semana. Hemos gestionado prácticamente todo lo que se podía gestionar con cada uno de los ministerios, hasta hemos gestionado el buen clima, gobernador, que hubo durante el fin de semana, que ha sido espectacular. Lo felicito al que hizo la gestión, pero realmente cuando tenemos buen clima unos fines de semana largos como estos, hace que siempre la ocupación sume. Así que simplemente quiero agradecer nuevamente a todos los presentes, decirles que estamos en un camino de crecimiento, no de reactivación, como les decía hace un minuto. Y eso va a llevar a que de acá hasta fin de año trabajemos fuertemente y preparemos una excelente temporada de verano como la merecemos todos los tucumanos y toda la industria del turismo que trabajó fuertemente en estos últimos meses. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar como resumen de todo este último fin de semana. Quería pasarles un resumen de un corto video donde se ven las actividades, algunas de todas las actividades. Miren, en la provincia de Tucumán hubo un sinfín de actividades. Nosotros de las más relevantes, de las que mayor cantidad de demanda y audiencia tuvieron, hemos identificado 18 que se han dado tanto en la capital como en el interior de la provincia. Ahora vamos a ver un corto video de alguna de esas experiencias. Gracias por ver el video. Bueno, ahí estamos viendo el resumen de lo que fue lo que explotó el fin de semana largo en Tucumán como en el resto del país. Muy buenas cifras, capacidad prácticamente al 100%, en Tafí del Valle el 100%, de hecho la capital también tuvo muy buenos números y hay muchas expectativas, Ramiro, más allá de lo que ha sucedido este fin de semana para la temporada de verano en la provincia y además también con obras, anuncio de la inauguración de la primera confitería para el próximo mes. El 19 de octubre, ¿de ahora? Ahora, el 19 de octubre. Ah, de octubre. Sí, por ahora, el 19 de octubre, ¿no? Ah, ya estamos ahí. La primera ostería. Noviembre, claro, sí, de noviembre. Sí, sí, sí. Nada, un mes queda, no queda nada. No queda absolutamente nada, así que bueno, buenos números, balance positivo. También Tucumán reconocido a nivel nacional, como bien explicaba el titular del Ente de Turismo, Sebastián Llovelina, continúa la conferencia de prensa, por eso volvemos a casa de gobierno. Escuchá la palabra. Gracias.